Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El colombiano Luis Díaz está de vuelta como en sus inicios con el Liverpool. La alegría vuelve a Anfield, han recuperado a su estrella, han recuperado al futuro de los Reds. Cuando se habla de Luis Díaz hay que quitarse el sombrero y aplaudir al mejor extremo izquierdo de la Premier. Hoy lo ha vuelto a hacer. ¿Qué partidazo de lucho? Está volando en el campo. Fue de lejos el mejor jugador del Liverpool, aunque el MVP se lo dieron a Mo Salah. Luis Díaz arrancó este 2024 a toda máquina jugando con el Liverpool en Anfield en el triunfo 4x2 frente al Newcastle. El colombiano brilló desde los primeros minutos de juego y tuvo una alta calificación por su importancia en las principales jugadas de ataque con los Reds. A Luis Díaz le pasó de todo en el primer tiempo. La primera polémica fue un gol que le anularon en el minuto 18, pero el VAR fue claro. Luego al cafetero le cometieron falta en el área del Newcastle, pero el penalti no lo aprovechó Salah, pues Martín Dubranska se lo atajó en el 22. Al minuto 49, Luis Díaz recibió en un contraataque y habilitó a Darwin Núñez con un precioso pase dejando al uruguayo en punto para asistir a Mo Salah y anotar el primer gol del partido. Con esta victoria, el Liverpool es líder de la Premier League con 45 puntos, segundo es el Aston Villa con 42 y tercero el Manchester City con 40 unidades pero un partido menos. Así reacciona la prensa inglesa al partidazo de Luis Díaz. El diario Eco Liverpool calificó a Luis Díaz con 8 puntos y escribió Gol anulado y ganó un penalti con una fuerte carrera durante una animada exhibición en la primera mitad y muy involucrado en el primer partido del año. Amonestado por quejarse tras recibir una falta. Partidazo del colombiano. El diario Daily Mail de Inglaterra escribió Mo Salah mágico, baila a través del diluvio para despedirse con estilo. Luis Díaz se lució esta noche como hicieron muchos otros, pero es absolutamente brillante verlo brillar de nuevo. Está de vuelta como en su primera campaña con el Liverpool. Liverpool tiene sus tres puntos de ventaja en la cima. Doblete de Mo Salah, caída del Newcastle, McAllister está de regreso, Curtis John y Gappo on fire, Firmino y Fabinho regresan a Anfield. Un día más en la oficina. El diario de Sun Inglés escribió Delicia de Roja, Luis Díaz jugó un partidazo, Salah en modo crack, Jorgen Klopp potenciando todo el equipo. Ahora son líderes absolutos en la Premier League. El diario de Mirror escribió El Liverpool condena al Newcastle a otra derrota y Mo Salah sale victorioso. Curtis John y Luis Díaz fueron el motor principal del Liverpool en este partido. John por el centro repartiendo juego y Luis Díaz desbordando y generando oportunidades de gol. Dos de los jugadores más criticados, pero hoy dieron un recital. Confiar y solo confiar, esa es la mentalidad del Liverpool. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.